... Liliana Bórmida, arquitecta. Gracias por estar acá en este primer programa de QR de la Nueva Economía. Muchísimas gracias por invitarme, realmente. Anunciábamos el primer triángulo del programa y hablábamos de una teoría que dice que para triunfar y para ser exitoso hacen falta 10.000 horas. Que los grandes creadores, realizadores, más allá del talento que tienen, tuvieron que tener mucho esfuerzo, mucho trabajo. ¿Vos pasaste esas 10.000 horas? Nunca las conté, pero... Más o menos. Por mi edad, calculo que pueden haber sido bastantes más de 10.000 horas. Porque el trabajo que uno hace en un determinado momento es muy específico y muy enfocado en un tema preciso. Pero la realidad es que la preparación para llegar a enfocarse requiere muchísimo tiempo previo, mucho trabajo preliminar, en el cual uno no tiene la menor noción de dónde va a encaminarse, dónde va a desembocar todo. Porque son cosas de la vida que la vida te va llevando para decidir un camino, otro, para aceptar una cosa, otra, para retirarte de un trabajo que no te encantaba y dedicarte un poco como, qué sé yo, aventura, o dedicarle mucho tiempo a algo que no, en ese momento, no es tu foco, pero que vos sentís que, aunque sea como hobby o algo parecido, acompañamiento, te va haciendo que vos dediques tiempo. En un determinado momento, vos has recibido, sin darte cuenta, una formación que ha ido quedando dentro de tu inconsciente y en un momento eso va a aflorar. Entonces, esa preparación, ¿se incluyen las 10.000 horas? No. Las 10.000 horas seguramente son las que se empiezan a contar cuando uno ya se enfocó. Cuando hizo el foco. Exactamente. Empezaron a hacer historia y foco en el mundo de la arquitectura y en el mundo del vino. Contaba la vez pasada con los chicos de producción que cuando yo era chico, más chico de lo que soy ahora, iba a visitar una bodega en los 70 y uno lo que encontraba era un galón con un arco artístico. A partir de la incursión de tu estudio y de todo el equipo que vos has liderado, las bodegas terminaron siendo espacios donde la gente se quiere casar. Hay una muestra de arte donde un artista quiere exponer o donde hay un chef que quiere generar una comida o una fiesta electrónica y donde terminó siendo la identidad de un lugar desde lo local hacia lo global. Cuando nosotros en el estudio con Mario, Jansón, mi socio, empezamos, en realidad no fue a hacer bodegas específicamente, no fue a construir edificios como los que ahora uno visita. Nos empezaron a llamar de algunas bodegas, dos particularmente, una que hoy es Nieto Zenetiner, que antes era de otro empresario, Ernesto Pérez Cuesta, que se dedicaba más bien al mundo de los supermercados, y un tiempo más tarde la bodega Trapiche, Peñaflor, familia Pulenta. En el caso de Ernesto Pérez Cuesta, él había viajado a España en la década del 80, y allá se había dado cuenta que el mundo del vino no estaba pasando por las mismas crisis que pasaba en Argentina, donde el vino era un producto masivo, los propietarios de bodegas estaban verdaderamente en unas crisis terribles, pero supongo que en todo el mundo era un poco lo mismo que pasaba, porque las gaseosas habían incidido muchísimo en la bebida, como productos sustitutos para el consumo. Claro, pero en Mendoza era fatal. Entonces, estas dos personas empezaron a hacer algunas intervenciones para ver cómo se podía llegar a cambiar y parecerse más a lo que estaba pasando en Europa. Ernesto Pérez Cuesta hizo la primer gran reforma de una bodega tradicional de Mendoza que tenía el cuerpo de bodega separado por una calle donde entraban todos los camiones con la cosecha de la casa patronal. Formaban un conjunto extraño porque dominaba lo productivo sobre lo que era la vida de la familia o, dicho de otro modo, la vida de la familia estaba totalmente metida en el patio de Vendimia, en el patio de todo el ajetreo y los edificios de bodegas se habían puesto a la altura de la casa, o sea, era como un pandán, un diálogo que había entre las dos arquitecturas. Cuando Ernesto llegó de ese viaje dijo yo quisiera hacer un cambio acá porque yo quiero que a la casa se relacionen los vinos de crianza que eran los vinos de crianza en aquel momento solo los enólogos sabían lo que eran los vinos de crianza eran los vinos de guarda los vinos de alta calidad y tuvimos que dar vuelta todo el funcionamiento de la bodega para terminar hacia el lado de la casa con las barricas y con toda la parte que a la gente le interesa mucho y el patio de entrada de camiones pasó al otro lado de la fachada de la bodega y ahí descubrimos las vistas que había a la montaña a la cordillera de los Andes porque cuando unimos ese patio a la casa pensando que no era el patio de camiones y de vendimia sino que era un patio para recibir y hacer encuentros de vino de la familia con los vinos de guarda nació un concepto extraordinario entonces allí descubrimos que el vino tenía un componente de sociabilidad valiosísimo y que la bodega se podía relacionar con ese componente de sociabilidad si también se le incluía ese fondo de paisaje mendocino que fue lo que por casualidad esa bodega tenía al fondo un edificio el otro edificio y al fondo lo que estaba invisible empezó a tomar valor imagínate el cordón del plata al fondo fue realmente revelador pero no sé si en ese momento nosotros nos dimos cuenta pero como te decía al principio todo queda guardado en la memoria y sale luego cuando Carlos Pulenta y la gente de la bodega Peñaflor y Trapiche nos empezó a llamar ellos no nos necesitaron para hacer arquitectura sólida nos llamaron justamente para hacer esos espacios efímeros de encuentro que teníamos que ambientar entonces ambientábamos un lugar interior ya fuera de una cava o de fuera de la casa una casita que ellos tenían para recibir al lado de la bodega o a veces en los mismos callejones de finca donde hacíamos unos toldos de caña a lo largo del callejón y ellos ponían unas mesas largas recuerdo que tenían en ese momento o nada o algunos papeles blancos de esos que se usaban en almacenes para envolver sí y las chicas que trabajaban en la finca hacían las empanadas más deliciosas del mundo que más deliciosas eran todavía porque estaban al aire libre al lado de la finca cuando los invitados llegaban algunas mujeres con taco se sacaban los zapatos de taco y caminaban sobre la tierra era tan impresionante ver nosotros estábamos entre bambalinas obviamente porque siempre queríamos mirar cómo reaccionaba la gente en todo eso fíjate que cuando estamos hablando de principios de los 90 o de esa época fines de los 90 ya era una eclosión en nuestra experiencia nosotros nos dábamos cuenta la importancia que tenía la percepción y la comunicación de la gente para un marketing del vino sin que se hablara mucho en aquella época de marketing y mucho menos de marketing experiencial y se empezó a conocer desde el punto de vista empresarial lo que significaban los viñedos de Mendoza ¿por qué digo empresarial? porque ya en Europa obviamente se sabía que los enólogos de Mendoza eran excelentes los empresarios de afuera se empezaron a interesar por ver si podían hacer buenas inversiones en Argentina donde había un precio de la tierra excepcional y un día llegó un holandés que había llegado a Entre Ríos a cazar palomas porque él había comprado una antigua estancia pero él llegó por un fin de semana se quedó una semana más y preguntó ¿qué puedo hacer en la Argentina aparte de cazar palomas en Entre Ríos sin ir a Buenos Aires porque ya fui? le dijeron ¿por qué no va a Mendoza toma vino y juega golf? y lo recibió gente de acá Camilo Aldao le encomendó a Carlos Pulenta que lo recibiera este hombre se sintió tan cómodo que dijo mira Camilo si vos me haces un grupo rápido que yo me quedo un poquito más y contacto a estas personas y yo me meto en este negocio del vino él venía del mundo de la distribución de vehículos en el mercado como un europeo o sea nada que ver en la creatividad una conexión improbable una conexión improbable pero son las que funcionan de oro si vos te dejas llevar en la vida si te metes en la corriente de la improbabilidad si vos te pones un rumbo es decir para donde sople el viento yo voy en ese rumbo si el viento no me ayuda yo bajo las velas si el viento me ayuda las levanto pero yo realmente a qué puerto voy a llegar no lo sé muy bien pero a ese rumbo voy ahora si vos programás tal día voy a hacer tal cosa tal otro tal otro con cierto dogmatismo con mucho dogmatismo esto que contás que es apasionante que da para un montón de horas de programa tiene que ver con un poco como esta experiencia esta síntesis improbable entre la arquitectura y el vino esta síntesis entre un grupo de amigos que se reunieron para agasajar a un extranjero que venía a cazar palomas terminó siendo la base de una nueva economía pero ¿qué tal? porque de alguna forma estos templos que empezaron a construir ustedes y que después muchos de sus colegas empezaron a seguir y muchos de los colegas de los bodegueros también empezaron a imitar se transformó en un espacio para una nueva economía donde la simbiosis con el turismo con el arte con la música con el paisaje con lo ambiental hablan de esta nueva economía de esta economía como el BIT llama la economía naranja pero algunos con el tema de la economía del conocimiento que muchas veces hemos charlado con vos y a mí me preguntan muchas personas cuando yo hablo de este tema y aliento a veces siempre me mantengo en contacto con gente joven en mi estudio a veces muchas veces me llaman a dar alguna conversación alguna charla ahora están de moda los conversatorios incluso por Zoom me preguntan ¿y qué es la economía del conocimiento? ¿qué es la economía naranja? ¿qué es la economía de la creatividad? le digo nosotros vivimos inmersos en ese mundo pero nadie le había puesto un nombre pero siempre han entendido que la economía no es solamente una cosa de cosa contable de números y de una planificación estricta sino que la economía de la creatividad tiene que ver con el manejo de los recursos que te puedan orientar hacia el desarrollo de algo que puede tener por supuesto rédito económico mayor menor depende del impulso del rumbo que le vayas poniendo pero lo más importante es que el recurso que vos manejas es la iniciativa ya sea individual o de un grupo colectiva colectiva para crear algo esto siempre se los digo a los jóvenes porque los jóvenes están diciendo siempre pero acá no hay trabajo yo siempre les digo no hay trabajo nadie a lo mejor va a venir a darte un trabajo o el trabajo que vos esperás pero dentro tuyo hay una fuerza que te está diciendo para dónde te tenés que orientar y si vos le dejas que ese ímpetu interior que a veces puede ser muy tímido porque vos no lo dejas que te hable de verdad pero si vos lo dejas que ese ímpetu interior que dice cómo me gusta esto cómo me gusta hacer esto vos le das bolilla eso va a ir creciendo y va a empezarte a advertir sobre las cosas que vos tenés que hacer sobre los caminos que tenés que tomar aunque sea escuchar un zoom inscribirte en un curso hablar con una persona que te interesó decirle vamos a tomar un café para hablar un ratito más de esto lo que sea pero hace crecer eso porque el trabajo creativo va a venir de ahí y hay una cosa que yo a esta altura de mi vida también estoy convencida que existen energías en el mundo en la creación misteriosa del mundo y la vida que las cosas te van a ir ocurriendo te van a ir ocurriendo y doy testimonio de eso en mil cosas que me han pasado en la vida el tema de las bodegas fue uno me dicen cómo te llamaron cómo los llamaron a Mario y a vos para hacer estas maravillas nadie nos llamó al principio nosotros fuimos metiches en el tema nos pidieron curiosos curiosos arriesgados innovadores nosotros veníamos por supuesto de un medio la familia de Mario tenía bodega en San Juan y quién qué mendocino no vive de alguna manera en el mundo de la vida y el vino desde que es chico y no porque ahora vaya a visitar bodegas sino porque flota en el aire todo eso porque la fiesta de la vendimia en el ADN es inmanente claro hablamos de experiencia hablamos de creación de valor hablamos de síntesis entre dos conexiones que antes no eran probables como la arquitectura y el vino hablamos de la construcción de hitos hablamos de construir estos castillos estos templos que hoy son las bodegas y que nos identifican y hablamos de Leana Bormea que fue gran protagonista de esto y gran protagonista de esta nueva economía que se viene para nosotros con mucho optimismo a pesar de todo una economía que tiene que incluir tiene que mejorar la calidad de vida y fundamentalmente nos tiene que generar identidad así que Leana un placer tenerte en este primer programa bueno admirando siempre el laburo que hacen ustedes y nada agradecértelo muchas gracias a vos